Vale, si ya quisiera el cabrón No está, va a caer 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. He pedido un Blu-ray de 5.25 para meterlo en la caja. Y nada, no sé cuándo vendrá porque lo he pedido Aliexpress, 40 y algo pavos, no muy caro. En Amazon y todo lo que veía por ahí estaba mucho más caro. A tope, a tope. A tope, a tope. De aquí, cuando me meto dos tiros... Una munición extra de esto. Lo he hecho a volver. Es un único problema. Es nostálgico. Es verdad, coño, ¿no? Se supone que nadie va a grabar DVDs o Blu-rays ahora. Sí, me dijiste, ¿no? Me dijiste que tenías... Currofinde. Me imagino que será... Se va a rematar, ¿no? Lo que tenías por ahí de las puertas y todo eso. De la suegra. Ok. Bueno, pero... Eso... Eso es amor. Y lo de más son tonterías. ¿No? Eso es amor. Montar puertas de entrada y baldas a un cliente. Nada, entonces no es lo de tu suegra, eso ya lo acabaste al final todo. Bueno, que te lo paguen como extra, ¿no? Tienes cañilapos, ¿no? Muy bien, sonido, ¿no? Lo voy iniciando a hablar. Bien apalanta. Ahora es así que tenemos que poner apalando los planos. A ver si no es la niña, ¿no? Vamos a ponerlo. A ver, que voy a salir. ¿sí? mucho hecho mucho hecho antes de ya sabemos lo que hay aquí a ver lo que podría a ver aquí no va a estar pasando vamos a matar joder la primera venga ya, venga ya mentira me he parado de disparar venga ya me he parado de disparar y está el cargado de lleno voy a salir de aquí que mi hermano manda directo a otras voces y no te escucho está todo loco ahí con el LOL caándose de yacho cabrón cúbreme, cúbreme sí, sí, me ha matado así ping, ping, ping a ver, estamos en el 38 a ver, ya iba medio herida y por no curarme a la primera de cambio ya me ha jodido ya me ha jodido vivo pero bueno pasa nada ensayo y error ya está está en el valorante ahí ya tiene que rascar a ver, aquí he guardado eso es como un counter striper moderno, ¿no? entiendo por lo que he visto voy a meter la bomba ahí y tal a ver, es que cambia la cámara y tú cambias el cursor y no joder pues nada, tío, tú descansa ya no se puede sí, pero en feo a ver, otra temática así en magia hay más modernillo que sigue toda la placa de ahora creo que me la voy a jugar hasta que este está muy chulo y no se va mal así que lo que vamos a hacer es robarle el spray mañana va a ver si acabo este y mañana tengo un beat em up de estos rollo arcade ahí pensado ahí manos de desahogo y no tanta tensión y tanta historia y tanto manos de meter ahí profetadas rollo el doble dragon y toda la pesca sabes cuál te digo y condenar el slabs and beans se llama no sé si lo conoces me va a despenser y y y quiero acabar este así mañana que es sábado vamos a ver aquí me está esperando el este voy a empezar a pegar tiros como un loco ya vamos a ver aquí me están dando mucha munición no puedo escoger este objeto ahora yo que culpa tengo bueno ahora un chulo el spray como puede ser voy a combinarlo, a ver, a ver, aquí está el azul, el de 15, si, si, se me ha mezclado para volver ácido sulfúrico, a ver, ahora sí, voy a combinar, ahí está, ahí que tenemos, a ver, es perfecto por usarse como mezcla para la batería, vale, si me gusta, y ahora aquí, la emisión gorda, más de ácido, veas, no sé si oye un pelo de lo que vaya a encontrarme por aquí, a ver, hacia abajo, mira, la batería uuuh, bichos, bichos grandes y aquí una apuesta está cerrada con lo cremado vale, la batería, pero ahora llega vale, solo me queda, vale, bueno, tenía que haber puesto el mapa solo me queda esa puerta ok a ver, se supone que con Abel ha dado alguna manera de venir aquí a ver, se supone que con Abel ha dado alguna manera de venir aquí aquí juega el cabrón, solo está esta puerta es la que he cogido antes aquí hay una rana, cabrona aquí hay una rana, cabrona la atención ¡Muy bien! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Mátele un puto tiro a la rara! ¡No! ¡Ven! ¡Jodas! ¡No! ¡No los he jugado! ¡No los he jugado! ¡No los he jugado! ¡No a ningún Witcher! ¡El 3! ¡Directamente! ¡Cómo me han tocado los catapultes! ¡No los he jugado para la izquierda! Te sigo oyendo con eco a mi solo, mucho eco, no he tratado nada de aquí, a ver si me oyes, ahora igual, solo me oyes a mi, o oyes, ahora me refiero a mi, a mi stream, o no? A ver, voy a desenchufar el micro y volverlo a, ahora, ahora, me sigo oyendo con eco ahora, he desenchufado el micro y lo he vuelto a enchufar, a ver el PC, a ver si tengo un al portátil, a ver si se me oye bien ahora, si, si me oyes bien o si se sigue oyendo doble, si se sigue oyendo doble no se que coño puede ser, a ver si se sigue oyendo, Sigo oyéndome con eco, pues tío, no tengo ni puta idea, es la misma habitación de siempre y todo igual que siempre. Voy a usar el micro porque el juego se escucha bien. A ver. Voy a volver a conectar ahora. Voy a quitarle un poquito de voz al volumen. Y es este, no hay otro micro. Los cascos solo están conectados al este. Está todo como siempre. A ver, otra cosa que se me ocurre es... Vamos a ver si aquí... El micrófono de entrada... Referencias de sonido... Creo que está todo bien. No veo a ver lo único, pero no me acuerdo cómo se hacía. Deshabilitar... El micro... Porque sé que la capturadora pone algo que lleva un micro. Pero nunca... Reproducción, grabar... Este... Deshabilitar... Ahora está todo deshabilitado menos el micro. Bueno... Igual era eso. Aceptar... A ver, ahora... Ahora sí que están en los dispositivos de Windows. El único micro que hay es este que tengo puesto. Todo el resto está deshabilitado. Si se sigue oyendo doble, ya es el micrófono este que falla. Que en teoría es relativamente nuevo. No creo que tenga ni un año. Así que... Si no me costará ver... En Amazon hacer garantía o cualquier movida. Ahora me dirá si se me oye doble o... Si se me oye bien. Bueno, Blas... ¿Qué pasa por ahí? A ver... No tengo... No hay motivo para que se oiga. A ver... Estoy mirando aquí que me está diciendo... Y sí que se me oye doble. Estaba mirando a ver el micrófono y todo el tema este... No sé, me oyes bien. No se oye doble, se oye bien. Vale, vale. A ver, ahora he deshabilitado un micro que he visto que había ahí de la capturadora y tal. Pero... Creo que sí. A ver... Mira, Blas. Ahí está la paella para Blas. Tiritirin. Ahora sí, eh. Vale. Pues a ver entonces. Tenemos la mezcla de mierda. Abajo está la batería. La puerta se ha abierto. A ver por dónde vamos por aquí. A ver por dónde vamos por aquí. A ver por dónde vamos por aquí. Doble no, con eco. Pero no sé. Entonces, por lo que dice se sigue oyendo con eco, ¿no? A ver dónde está la cosa. Aquí. Estos muertos, los bichos. Este domingo. Si dio de 5. Eh. No lo sé. Igual hago un arroz negro. Igual hago un arroz negro. pero no tengo nada de momento no tengo nada pensado pero que sí que creo que tengo tinta por ahí de calamar y tengo sepia y tal y creo que podría hacer la rocita negra no sé por dónde estoy yendo por aquí no eh por aquí no quiero yo este juego mola estamos cerca del final lo que pasa es que no consigo juntarlos no sé por dónde tiene que ser yo creo que vendrá al final vendrá él por abajo la idea es esa la idea es ir a hacernoslos todos este es el 0 luego más adelante el 1 el 2 el 3 hasta el 7 esa es la idea que llevo vale pues si no se viene por aquí se vendrá por aquí abajo pero bueno aquí está la batería yo creo que es el 4 el de la peseta el Ramón Salazar ¿no? si no recuerdo mal está cerrado por el otro lado vale aquí por aquí tiene que venir nuestro amigo este vale este va esto ahí por ahí había una rana hay que bajar con la mierda esta el día normalito tranquilito por la mañana le he puesto a un coche que se baja la suspensión y tal que lleva suspensión de esta de aire o sea hoy dentro del mal he salido un poco de la oficina porque últimamente estaba en la oficina mirando el ordenador mirando piezas para el PC demasiado tranquilo no puedo coger a ver lo suyo es enchufarme el sprite de este y coger un momento cogemos una ahora cuando baje salga la puta rana cerda cerda también no me has pillado ahora ya tengo hueco para otra planta si currete a ver hay algo de marcha porque no no esto ya no es febrero 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 normalmente suele de hecho coger vale febrero suele ser un mes bastante malo hay algo de un poquito de marcha pero aún así flojo flojo de que yo no sé si está flojo si estoy mucho dentro de la oficina si ah pues uno más la puerta se ha abierto vale perfecto aquí estará ella ahora os me haremos por aquí pero necesito huecos correcto aquí está Antoniela vamos a intercambiar intercambiar vamos a combinar intercambiar intercambiar esto si 6 ya este va a llevar la escopeta y ya vamos a coger lo de arriba primero reparto de sillones en plena no 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 vale ya le he cogido aquí la verdad no me he enterado creo que han habido votaciones o algo ahí en Murcia ahora vendremos a por la batería primero quiero coger esto hay mierda no han dicho regroup no 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 sé qué ha pasado pero vamos no me extraña no me extraña que que lo que quieren es mandar mandar estar en el poder y cuanto más tiempo mejor para ello esto es cerrado madre hay que coger la batería y por aquí es por donde vengo un chorro porque no es yo creo que yo creo que yo creo que claro que no sí bueno pero ellos lo de siempre ellos van a a tapar sus cosas mientras se habla de esto no se habla del otro y pues eso si mandan unos no lo suyo no lo tal y sacan lo de los otros y lo de siempre porque ahora yo voy a la gente y enseguida se ponía se ponía todo loco que es el colecta que no sé qué aquí para allá pero antes cuando mandaban pulsar a Rebeca si no puedo coger vale a ver Viva algo Perdón Ah, pero aquí es lo mismo Aquí manda uno Esto va claro que iba a salir Un bicho, dos Esto es lo principal Y ahora No puedo intercambiar Ah, bueno, voy a estar en combate Bueno, voy a pegar tío No están los dos fritos Bueno, resumen Cuatro balas, escopeta, cuatro de la mano A ver Dame a mí esto Que va a ser mejor Así Bueno, ahí está chunga Luego hay un botiquín De cambio y de vuelta Es que quiero combinar Las tres verdes Cero remaster Bueno, este no sé si es el remaster La verdad No tengo ni idea A ver ¿Cómo está el kilo chope? Tenemos la batería a tope ya Por aquí no voy a poder volver a salir Sí, sí Sé que sacaron El El 1 y el 2 Vale, por aquí va la carretilla Pero yo antes de ir a la carretilla Quiero volver a la habitación Y guardar No sé si va por aquí Está en rojo lo ves Está dando por culo Twitch Vale, por aquí no se puede Por aquí se monta carga Es lo que hay Pero aquí sí que había No quiero las escaleras Quiero la munición Tonto Sí, sí Los peques bien Ahí coge Rebelde El peque rebelde Pero bueno El unidad Vale Ya tenemos esto Vamos Vamos Y nos vamos Por abajo El juguete rompe las telas Cabrón Sí, bueno Sí, bueno Eso es el pequeñajo mayor Que soy yo A ver Si esta estaba cerrada A ver Ahora con el hermano Ya se pone A ver Alguna vez Lo zarandeo Así un poquito más Pero porque no 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 se controla Solo porque quiere jugar Pero ya Algún celillo Tiene un poquito Pero nada Poca cosa Antes tenía un poco más Creo ya A ver Por aquí Exacto Y ahora Sentir y aquí creo que ya estamos en la habitación de guardar, si no me equivoco todavía no, hay que subir esto pero esto sí pasa Clint, como estamos aquí teníamos granada, buenísimo, a ver quién guarda la cinta de ella batería no tengo hueco para tanto no tengo hueco para tanto sí, sí, lo sé, lo sé pero no, no, ni soy de Assassin's Creed ni soy de Final Fantasy o sea, no los he jugado tampoco demasiado guardo hacia abajo, es que da para ir guardando hacia abajo Civil War, la mejor de Capium es muy buena es muy buena Civil War está muy bien aquí mismo Civil War está muy bien a ver, de aquí si no me llevo el spray lo uso la batería la lleva el 12 de esta los coptes, la escopeta o uso las dos de hierba que no quiero porque quiero usarlo para hacer una triple verde que esa combinación aún no la he hecho voy a usar el spray de Black Friday sí, sí cogí una de Black Friday de la tienda de mi amigo usar directamente vale y esto, esto me lo tengo que llevar detrás no me jodas a ver pues los cocktails se van a la mierda a estas alturas del juego lo suelto aquí y me llevo a esto que no que cabezón que marco de foto ni que ni ha muerto coge de las granadas granadas en la pan moral, croma que te has puesto sí, a ver es lo que uso de fondo mira, aquí lo mismo que uso de fondo aquí para las escenas estas pues lo tengo luego en el fondo de la cámara temazo Guns and Roses también yo creo que es lo que digo quizás poco mejor que la soldado de invierno pero a ver es que mola porque salen muchos superhéroes pero yo que sé soldado de invierno muy buena peli me pasa que Civil War es un capi con vengadores sabes entonces por eso yo creo que mola también muchísimo a ver con cuatro de esta la batería y ella con la pistolita tengo tres para grabar que hago un machaco y grabo encima voy a volver a grabar me quedan dos dos aves más treinta y nueve pues aquí cuarenta dejo el molotov y ahora sí ahora nos tenemos que ir a hostia pues menos mal yo quiero ir ella es tonda del culo por no querer usar munición de él ya está otra vez en chungo a este le mete con el magnum y me quedo sin balas de magnum a ver vale vete vacío vacío cabrón capi desde desde el punto de vista de Tony Stark es no es como a ver no es villano digamos que es un poco mal amigo pero también está entre la espada de la pared está entre su mejor amigo de toda la vida que tiene la mente toda toda comida lo que le han comido le han fregado la cabeza ahí a tope y luego con no sé se está enfrentado con un compañero digamos de trabajo venga ya hombre pero esto que es no vengo por aquí ningún ningún tiro no voy a acertar ningún tiro venga ya exacto que te maten que te maten porque porque macho sí sí claro es villano es villano no se lo lleva en cuanto en cuanto tony le dice que eso no te pertenece no sé qué entonces lo suelta vale pues creo que voy a ir por el otro lado por el otro lado iba directamente a la puta carretilla y me me agarraba a matar a todos estos cabrones vale aquí está el molotov ella está bien va con la pistolita él lo dejo sin nada para que no me desperdicie las balas yo me he resfriado ahora que está haciendo buen tiempo que luego hace aire y eso que voy con chaleco y no me fío y siempre voy con la chaqueta puesta pero al final he caído soldado ayuda un poco a capi claro son amigos en teoría son amigos desde pequeñitos entonces se ayudan el uno al otro son amigos son amigos A mí lo que me mola es que el villano villano, el momento de cuando saben que hay más soldados y realmente los engaña y dice más, no quiero más. ¿Tú crees que Capi hubiese aguantado todo el día? Te digo creo que la frase que dice él, ¿sabes? Me aguantaría todo el día. Ya a Iron Man igual se le acaba la pila antes, ¿no? Un poco trampa esto, bueno. Le estoy dando una vuelta que te cagas, pero así me ahorro todo el perculeo de los zombies aquellos. Ahora que si no recuerdo mal por esta puerta, pues por esta o por la otra voy a directamente a darle este. Claro, Iron Man, y eso que yo soy muy fan de Iron Man. La verdad, soy bastante fan. Pero bueno, es que soy fan de todos. Pues al final cuesta elegir. Pero digamos que Iron Man es como un poco Batman en el sentido de que son muy inteligentes. Y aparte, pues eso, realmente su poder es el ser muy inteligente y muy listo. Tener pues, Capi tiene, o sea, Iron Man tiene su armadura, Batman pues tiene su patraje. Pero al fin y al cabo no tienen como poder por ni divino, ni por un suero, ni por ninguna magia. Entonces está, no sé, son dos, digamos, dos superhéroes que me molan por eso. Aquí estamos. A ver. Como que no hay por qué usarlo. Toda la pirula que está haciendo ha sido para usarlo. Parece que la carretera va a usar el botón para subir. No. Ahora sí. Sí. Coge tarjeta, sí. Vale. Ahora esta tarjeta. No sé de dónde es. Pero tiene que ser de alguna puerta roja. De esa. Y esa zona dónde es. Muy buena pregunta. Habrá que volver con ella. He ido abriendo el mapa todo el rato. Vale, eso tiene pinta de la plaza esa. Tengo que llegar ahí. Tengo que llegar ahí. Sí, a ver, es distinto. O sea, tecnológicamente. Pero tecnológicamente solo no. Recuerda la primera de los Vengadores. Cuando llega el día siguiente. Y se pone enseguida al mismo ritmo que Banner. Bueno, coño, que dispara la puta rana. Batman, capi. Batman se come a Batman. No llamo, hombre. Batman le hace frente a Superman. Superman. O sea, que. No sé qué decirte. ¿Sabes? Lo has visto. Lo has llegado a ver. Batman, Superman. Batman, Batman, Superman. O sea, que. ¿Cómo coño voy? Tengo que pasar por todos los zombies. ¿Qué es lo que quiero evitar? A ver, yo te digo. Si tú me ves por las pelis. Y eso que no soy demasiado fan de Ben Affleck como Batman. Digamos que. No es. Mi, digamos, mi mejor. O el actor que más me guste para ese papel. Pero tampoco. Lo veo. Mal. Ya no sé ni por. Estoy mareado. No sé ni por dónde voy. Uy, no. Estaba bien. Mira la puerta de esto de aquí. Es donde creo que tengo que ir. ¿No? Sí. Digo yo que tiene que ser esa puerta. Gracias, Leandro, por el costeíto. Tor, Aquaman, Martillo contra el rostrillo de playa. Bueno. Sí, clean. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien, Leandro? ¿Esta persona me quiere dejarla así? Yo creo que esto es... Aquí se va a cocer el boss final. Un poquito resfriado. Todo tranquilo. Me alegro. Sí, a ver. Tridente contra martillo, ¿no? Cuchara contra... O aquí... ¿Esto qué es? Munición de la Magnum. Bueno, yo voy con la... La de esto. Es tridente. Hombre, claro. El tridente contra el martillo. Rastrillo. Rastrillo de playa, ¿no? Rastrillo de playa contra... Contra cuchara. Uh, aquí hay bicho. Mira, mira, mira. Cuántas larvas. Además, esto es... Bien, a welcome. Esto es el final. Vale. Nivel de batería baja. Encima, encima, encima. No puede ser. Me quedo sin batería aquí. En el momento crucial. Superman, Iron Man. No lo sé. Depende, ¿eh? Si consigue ir como Batman... Como... Hacerlo como... Como Batman con Superman. Y Tony Stark es bastante inteligente. Yo me imagino que... Las larvas del virus me salvaron. Me he cambiado el mando. Así, rapidín. Estoy vivo. Y se voy a joder a todos. No me sería... Uy, uy. Madre mía. Si es que no te... No te sientas bien comer kebab por la noche. Vamos que te voy a echar aquí el resto. No te sientas bien. Pero déjame... Déjame... Déjame vivir. Esta necesita, me parece a mí, que... Que me la lleve yo de aquí. Eh, 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 quito. Uy, ya tengo que usar esto. No. Adiós. le he soltado ahí todo lo que tenía ya está vamos a dejar auto groggy que hay aquí para recoger eso que brilla que es llave del eje que chungo el tío está en la ruina llave del eje no tengo medicina para ninguno este se pongo en magnum ya estaba con esto a ver ya está no me lo creo yo aquí es por donde he venido aquí hay munición coge 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 munichones aquí está la puerta vale aquí está la puerta no hay nada más por aquí por aquí es donde he venido aquí al fondo no se ve nada no aquí es para esto es para ir toreándolo a este yo he ido aquí a saco paco vale este aquí ya está aquí ya está aquí aprendido cerrajeros aprendido cerrajeros los dos ahí con el hígado tochungo los dos ahí con el hígado tochungo magnum tinta aquí se viene algo grande calma a ver cómo está el asunto hay que hacer el hueco esto esto de momento se lo queda este mezclar hierbas cogemos esta cogemos esta cogemos esta y combinamos y combinamos vale ahora un spray lo cogemos un spray y se lo pasamos aquí al amigo el spray usar se queda bien bien aquí la amiga se queda y coge y coge la misión de escopeta vale vale a tope la escopeta a tope la escopeta intercambiado joder perdón y más claro probó combinar vale 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 vamos a ver aquí el esto no lo quiero esto para ella tengo un hueco que debería de ser para esto y y ella se come las hierbas y coge el botiquín el spray vale y aquí esto lleva todo lo más gordo esto lleva bastantes esto llevo una desecho una que ha sido por un spray de poder curarme bueno ya veremos de momento lo dejo así y guardo no porque aquí ya no hay nada más guardar datos hombre hombre que se guardo vámonos activar vamos ahora algo pasará no ya está aquí no 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 ¿qué pasa? me manda toda la mierda ¿qué hay que hacer con esto? no sé qué hay que hacer ¿dónde está este? ahhh vale pues abre abre vamos a activarlo aciende suroeste, nordeste, suroeste y este ¿qué? 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 Vamos, vamos, vamos no puedo, pues vámonos, pero pasa de ella, coño, vámonos apurando, creo que no lo consigo no sabía que con un golpe de mierda me mataba bueno, entonces, a ver casi no vale la pena, ¿no? no vale la pena que tenga las armas pesadas vale la pena con la magnum y con la pistolita que tengo más tiros las copetas son 7 8, 12, esto es lo que más después esto por esto así lo único que se me ocurre de momento irá así a ver qué tal al fin y al cabo lo que es es molestarla dejarle cuidado no 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 a ver que de la tonda esta que sea esto que le eche algo y 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 ya me arrinconado me cago en tus muertos y hay que hay que hay que llevarlo a algún sitio en concreto es cuando dice que le molesta la luz no 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 conciertos son tiros es que ahora estoy en la ruina de balas y de todo para entretenerlo y 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